bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí andamos en los manglares de Maviri andamos en el callacón miren en el callacón aquí agarro un parito miren aquí voy a agarrar un parito con él un parito lo acabo de agarrar y empecé a grabar pues vamos a tirarlo a devolver el lago miren ahí va se fue bueno gente vamos a ver si agarramos un pargo de un kilo o kilo y medio ya saben mi nombre es Damián y esto es Galu de pesca viejones ánimo y bendiciones ahí vamos vamos a empezar a hacer vídeos en el kayak como pueden ver aquí andamos en el kayak andamos en los tubos vamos a ir tirando aquí y a ver si es un parito vamos a ver si vamos a otro como otra a ver si como lo va ánimo raza motivense motivense y hay que pescar llegaremos un parito chiquillo pero está saliendo si pica está chilo este se siente emocionante andas tú solo y pescando la verdad que bendición me siento bendecido la verdad y aquí está miren que buen parito pues también vamos a liberar mi gente prendió uno ahí pero está grabando loco aquí está miren parito ya de orden grandecito ya está agarrando esta madre me enredo ahí lo que pensé que era un robalo amigos pensé que era un robalo nada que era un pargo chico más chico que el otro fíjense estoy tirando con el cabeza roja se pueden ver ahí y 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 ay 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 amo la pesca la amo ay 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 vean el spot watching como se mira todo en el solecito acá y un par de kilos de kilos ahí está para que digan que no ahí está vamos a seguirle dando amigos no se viejones si vieron como me saco linea me saco linea machin me peleo y lo trabaje bien lo pelee y ahí quedo que buen pargo loco mirenlo que buen pargo ahí está en el solecito mira mejor miren nomás miren nomás que pargón ahí está loco vamos a seguirle dando amigos muchas gracias por ver el video completo hasta aquí lo despedimos es algo muy 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 especial para mí porque los animamos les compramos el kayak andamos aquí en el ruedo y andamos haciendo nuevos videos con calidad mejores producidos y pues ando solo mi mujer no me acompaña ahora por cuestiones de que el kayak pues kayak anda solo uno pero aquí está miren ahora si trago pantalón trago pantalón amigos ahí están los pargos agarre dos ya de orden lo demás como yo en el video lo regresé al agua porque estaban muy chicos me quedé con dos que son este ya de 800 gramos y una de kilo hasta luego mi gente cuídense mucho y bendiciones para todos animo bye tiktok on a stop